Tu me acostumbraste A todas esas cosas Y tu me enseñaste Que son maravillosas Sutil llegaste a mi Como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no conseguía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Provo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste? 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 ¿Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste?